¡Hola a todos ustedes! ¡Vamos a la mañana en el día! ¡Beveré! ¡Puedo musicar a los jueces! ¡Puedo de mi hermano Daniel Pérez a mis tres a veces! ¡Con la música sabrosa! ¡Puedo de todos los señores de ustedes! ¡La presencia de Daniel Pérez! ¡A mis tres a veces! ¡Caba quiero! ¡A la paquete de los espacios! ¡Vamos a la mañana en el día! ¡Un día en el día de hoy! ¡Un día! ¡Vámonos! ¡Vale! ¡Cómo dicen! ¡A la mañana en el día de hoy! ¡Y aquí es Sosanavi! ¡Sosanavi, gracias! ¡A la mañana en el día de hoy! ¡Eres el primer aimable! ¡Que reacomberamos! ¡En los campañas! ¡Un día! ¡A la mañana! ¡Vale! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Rumbia! ¡Arten! ¡Vamos a Bíblica de Masor! ¡Sumo Igual! Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!